Hay un libro con poder No voy a ningún lugar donde no vaya mi Biblia Son palabras con poder y son las que me iluminan Oh la Biblia diva Es un libro con poder porque son palabras vivas Es un libro con poder porque son palabras vivas Por eso hoy cantemos juntos levantándola pa' arriba Escucha querido amigo, escúchame este consejo Escucha querido amigo, escúchame este consejo A su que viste la Biblia, si tu quieres ir al cielo A su que viste la Biblia, si tu quieres ir al cielo Oh la Biblia diva Oh la Biblia diva La Biblia me dice a mi, por donde yo no me meta Por eso ando con mi Biblia, yo no soy de la secreta Por eso ando con mi Biblia, yo no soy de la secreta Oh la Biblia diva Oh la Biblia diva Oh la Biblia diva Oh la Biblia diva La Biblia me dice a mi, como es que se vence al diablo Por eso ando con mi Biblia, ando pa' arriba y pa' abajo Oh la Biblia diva Oh la Biblia diva Con la Biblia Viva Con la Biblia Viva